¿Qué es la diferencia entre la persona y la persona y la persona y la persona? Tenemos que entender que antes de pensar que alguien está haciendo las cosas mal o las está haciendo bien, es aprender a remirarnos y ver que en las diferencias cada uno de nosotros está viviendo las cosas de una forma diferente. Si consideramos a la otra persona como nos gustaría que a nosotros nos consideraran, yo creo que podríamos tener como un avance de respeto bonita dentro de la ciudad. Estamos todos ocupando un mismo espacio, entonces es saber que hay unas normas, por ejemplo, para las bicicletas para que no anden por la acera sino por la ciclorruta. Si atravesó el peatón en la ciclorruta, pues hay que parar. Mucho del irrespeto es como la actitud de si el otro lo hace, yo también lo... Es más fácil hacer las cosas bien que las cosas malas. Cuando rompemos las líneas de tolerancia y de consideración, cuando creemos que nuestros derechos valen más que los de la otra persona que está al frente de uno. Cuando todos los pequeños actos en Bogotano están por encima de las necesidades y el bien común de todos los ciudadanos. Es sencillamente tratarnos y tratar a la ciudad como si fuera nuestra casa y a los demás ciudadanos como si fuera nuestra familia. Cuando salgo en el carro, la calle de acá de mi casa es una contravía de menos de media cuadra. Por ejemplo, eso yo no lo hago. Doy la vuelta entera para salir de acá. Es muy fácil. Trato de que mis acciones sean coherentes con lo que pienso. Trato de pensar en una ciudad en la que mis hijos, que son muy pequeños, estén cómodos, estén tranquilos. Y en la que mis acciones no le falten el respeto a nadie ni pasen por encima del bienestar ni de las necesidades de nadie. Estamos con respeto, nos convertimos en hermanos. Tenemos que romper el mal ejemplo, que eso es lo más claro de todo. En todas las circunstancias es el bien común prima por encima del individuo.